Hola tateros, aquí os presento la colmena apadrinada Frankie Rumbis. Es de un bardo viedo que tiene mucho éxito y nos han decidido apadrinar esta colmena tan chula que ya veis, está a tope de abejas, que no paren de entrar y de salir, cargades de polen llegan a la colmena. Y ya veis las fechas que son, finales de septiembre, y no paran. Estamos muy contentos. Bueno, pues nada, igual que ellos apadrinaron la colmena, si vosotros queréis apadrinarla, entráis en nuestra página web, lescolmenesdetate.com y pincháis en el enlace a Padrina con les Colmenes de Tate. Y nosotros encantados de tener nuevos padrinos y que vengáis a disfrutar este verano de las abejas. Así que nada chicos, animaros, que la experiencia merece la pena. ¡Un saludo!